No son los dos sexos superiores o inferiores el uno al otro, son simplemente distintos. Gregorio Marañón Muy buenos días a todo el mundo, soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragon City. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es viernes 8 de marzo de 2019 y vamos por nuestro programa número 470. Y el programa de hoy te lo voy a dedicar por supuesto a las mujeres en general y a Cynthia Rothrock en particular. Porque hoy es el Día Internacional de la Mujer y además es su cumpleaños. Así que he querido aprovechar que los viernes nos toca hablar de cine marcial para contaros un poco la trayectoria de esta gran actriz marcial. El Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha de las mujeres por su participación activa en la sociedad en igualdad de oportunidades. Y hoy va a haber un montón de eventos y de manifestaciones a lo largo de todo el mundo. Todos los años se elige un tema para la celebración de este día. Y el tema para este año ha sido pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia e innovemos para el cambio. Y se centra en las formas innovadoras en las que podemos abogar por la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. En especial en las esferas relativas a los sistemas de protección social, el acceso a servicios públicos e infraestructura sostenible. Por otro lado, hoy se estrena Capitana Marvel, peliculón de superhéroes con una heroína como protagonista en un estreno no exento de polémica. Y es que si algo ha marcado los momentos previos al estreno de la cinta, es un hecho hasta cierto punto irrelevante, pero convertido de golpe y por obra y gracia de las redes sociales en piedra de toque de, quién sabe, nuestra más íntima estupidez. Larsson, la protagonista, se atrevió a mostrar su hartazgo por la superpoblación de periodistas, como se ha dicho, intercambiables entre sí en su masculinidad y su blancura cada vez que hacía una entrevista. Pues bien, apenas acabó de formular su lamento cuando en la web Rotten Tomatoes, dedicada a recoger las críticas tanto de profesionales como de espectadores, quedó la web literalmente bloqueada por los insultos de trolls. Y bueno, pues como no podía ser de otra manera, Feminazi fue lo más generoso que la dijeron. Evidentemente se trata de una campaña de personas minoritarias, pero que trabajan en grupo y de manera muy organizada. La idea es hacer un boicot en toda regla para que la película reciba críticas negativas sin ni siquiera haberse estrenado. Posteriormente los propietarios de Rotten Tomatoes tomaron medidas, pero ahora se han encontrado otra forma de volver a la carga. Y bueno, pues la idea es publicar de forma masiva críticas negativas para la peli cuando ésta se estrene hoy. Y bueno, pues lo hacen desde el punto de vista de que la película no respeta la política de identidad de la marca. Todo a través de un hashtag en Twitter con la imagen de Brie Larson, que por suerte realmente está recibiendo más críticas que apoyos. Por otra parte, pues no se espera que estos movimientos de crítica tengan efecto en la taquilla, que se prevé que pueda conseguir este primer fin de semana más de 150 millones de dólares. Ahí es tanto. La noticia no es tanto la afectación que pueda tener, sino el ensañamiento de un colectivo que está teniendo sobre una peli, que al fin y al cabo no pretende menospreciar a ningún colectivo, sino más bien todo lo contrario, ensalzarlo. Pero bueno, son cosas que pasan en este mundo mundial que tenemos, en el que estamos bastante locos y algunos bastante aburridos. Así que yo antes de comenzar, como siempre ya sabéis, os recuerdo que visitéis Dragon.es. Hay un montón de contenido premium para suscriptores, pero también un montón de contenido gratuito en abierto para todo el mundo, como las 15 primeras páginas de cada revista, la primera lección de cada curso online, los artículos del blog, los podcasts, etc. Así que echarle un vistazo. Y luego ya si queréis probar, pues ya podéis probar un mes o dos, que no hay compromiso de permanencia. Os podéis unir a la comunidad Dragon y ya podéis ahí disfrutar de todos los contenidos premium. Ya sabéis, las lecciones online, con teoría los más de 600 videotutoriales, los más de 50 cursos, los libros para descargar la comunidad privada, que ya os digo que cada día está más activa. Y por supuesto, nuestra revista mensual enviada en papel a vuestro domicilio. Todo lo que necesitas para aprender artes marciales y deportes de contacto o complementar la disciplina que estés practicando lo tienes en Dragon.es. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, y volviendo a apoyar el Día Internacional de la Mujer, hoy a las 10 y 10 de la mañana en la Comunidad Dragon, la cuarta lección del curso de Extreme Camas, impartido por la gran Susi Naranjo, campeona mundial de la especialidad. Así que no os lo perdáis. Y ahora sí, una vez hecha la introducción que hace económicamente sostenible todo esto, vamos con Cynthia Rothrock. Cynthia Ann Christine Rothrock, más conocida simplemente como Cynthia Rothrock, es una actriz, artista marcial e instructora de artes marciales estadounidense, que nació tal día como hoy, el 8 de marzo de 1957, en Wilmington, Delaware, Estados Unidos. Es decir, que hoy día tiene 62 años. Que quiera Dios que llegue yo a 62 años con la juventud con la que ha llegado Cynthia, podríamos decir. Comenzó a practicar artes marciales a la edad de 13 años, en Scranton, Pensilvania, en el gimnasio de unos amigos de sus padres. Sus habilidades marciales pronto afloraron y sus maestros se dieron cuenta de ello animándola a participar en competición, donde comenzó a ganar multitud de trofeos en todo tipo de competiciones de cata y armas. Como su preferida, la espada de doble gancho, los sables, el palo largo, el látigo de nueve secciones, el abanico de hierro y distintas armas de kobudo y de la tradición japonesa. Ganó campeonatos de reconocido prestigio como el de Battle of Atlanta, el Mid-American Diamond Nationals, Fort Worth Pro-Am, California Superstar Nationals, The Internationals, Los Grand Nationals, El Century, NKC Open Nationals y un largo etcétera. Y fue miembro del equipo de demostración de la costa oeste del norte de California, del West Coast Team, donde estuvo, que era de Ernie Reyes Sr. y donde se dio a conocer también Ernie Reyes Jr. Y en 1982 obtuvo el cinturón negro en taekwondo. Su carrera artística comenzó a principios de los años 80, cuando rodó un anuncio para Kentucky Fried Chicken junto a otros campeones deportivos. Por aquella época, la productora D&B Films buscaba nuevos talentos para la gran pantalla en Los Ángeles. Durante cinco años consecutivos, de 1981 a 1985, Rock Rock fue la vencedora en las modalidades de formas y armas en los cinco campeonatos de mundiales de karate celebrados, categorías abiertas a ambos sexos. Por lo que no fue de extrañar que, después de ver las habilidades marciales de Cynthia, firmara un contrato que tomó forma dos años después. En 1985, con la película Yes, Madam, también conocida por nosotros como Ultra Force y también conocida como Police Assassins o In the Line of Duty 2, donde compararció protagonismo con una Michelle Yeoh que prácticamente también estrenaba filmografía. La película, que contenía grandes dosis de acción y artes marciales, funcionó muy bien en taquilla, por lo que Cynthia Rock Rock permaneció en Hong Kong, lugar de rodaje de la primera película, hasta 1988, periodo en el que rodó hasta siete películas. Su segunda película en Hong Kong fue El tren de los millonarios, de Millionaires Express, donde participó con un gran elenco de actores de primer nivel en lo referido al cine de artes marciales de Hong Kong de la época. En ella, compartió pantalla con Samu Hung, al que se enfrenta en una pelea, con Yuan Biao, con Richard Norton, con el que ha colaborado hasta en ocho ocasiones, o Yasuaki Kurata, entre otros. En el periodo, entre estas dos primeras películas, la actriz tuvo una lesión en el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, lesión que, debido a su apretada agenda, no pudo ser operada. Aún así, pudo continuar con su trabajo, asombrando a los médicos, quienes vieron en su pierna unos músculos tan fuertes que evitaron que la rótula se dislocara y que han permitido que hasta la fecha no haya requerido de intervención. En Cristal Mágico, Magic Cristal, compartió pantalla con Richard Norton y un joven Andy Lau. Un año después, le fue ofrecido el papel de villana en la película de Jackie Chan La Armadura de Dios. Pero, por diversos motivos, la impulsaron a participar, en vez de junto a Jackie, junto a Joe Enviao en Al Borde de la Ley, Writing Wrongs. De este modo, Cynthia se convirtió en uno de los pocos actores occidentales que ha alcanzado el reconocimiento del público de la industria del cine de artes marciales de Hong Kong. Después de este periodo, en Hong Kong, la productora Golden Harvest decidió probar suerte en el mercado estadounidense rodando en Utah las escenas de la película China O'Brien y su secuela. El éxito no fue el deseado, aunque en el mercado del vídeo sí que tuvieron muchísimo éxito. Por lo que, Golden Harvest cejó en su empeño de lanzar a Cynthia Rock Rock en Hollywood y la actriz dejó las producciones de Hong Kong para regresar a su país natal donde el productor Pierre David la introdujo en el mercado del cine de acción de serie B. De donde salieron títulos como Ángel Guardián, La Furia y el Honor, The Blonde Fury, City Cops, Angel of Fury, Ley Marcial, Las Garras del Tigre, Lady Dragon y un largo etc. En 2004, después de rodar la película Sea Fighter, Extreme Fighter, anunció su retirada del mundo del cine para impartir lecciones privadas de artes marciales en su estudio en Estudio Ciri, California. Sin embargo, en 2012, su filmografía continuó alargándose cuando le fueron concedidos papeles, entre otros, en una película llamada Santa's Summer House y a partir de entonces su carrera cinematográfica volvió a reactivarse con títulos como Badass Showdown de 2013, Mercenaries de 2014, The Martial Arts Kid también de 2014 junto a Dawn de Dragon Wilson, Star Riders The Adventures of Saberain de 2015, White Tiger de 2015 junto a Matt Mewlins y Dawn de Dragon Wilson, etc. y un montón de películas que tiene pendientes de estrenar desde entonces como pueden ser A Dog on Hollywood de 2017, Death Fighter de 2017, Fury of the Fish and the Golden Fleece de 2018, bueno, todas estas están estrenadas, Cool Cat Kids Superhero de 2018 y en preproducción está Diary of Lunatic, una miniserie de televisión para 2020, The Martial Arts Kids 2 también en preproducción, No Way Back en preproducción y Anadelia Rises también en preproducción. En cuanto a su bagaje en el mundo de las artes marciales, ostenta seis cinturones negros en las disciplinas de Tang Shudo, Taekwondo, Garras de Águila, Gusu, Shaolin del Norte y Pai Lung Tao Kung Fu. En 2006 recibió el sexto dan de Tang Shudo Mudo Kwan de manos del maestro Robert Kowalewski y cinco años después, en 2011, obtuvo el séptimo dan en este arte marcial. Se dice que fue quien inspiró a los creadores del videojuego Mortal Kombat cuando diseñaron el personaje de Sonya Blade. Sus fotografías han vestido las portadas y pósters de revistas de artes marciales de todo el mundo. Ha sido incluido en el hall de la fama de prestigiosas revistas del género como Black Belt o Inside Kung Fu y ha sido nombrada número uno en varias ocasiones por la revista Karate Illustrated. Sin ninguna duda ha sido una de las mujeres que más ha aportado al cine de artes marciales. Y con esto terminamos nuestro pequeño homenaje a Cynthia Rothrock y por supuesto nuestro homenaje a las mujeres en el cine marcial femenino de este año. Con esto nos despedimos también por esta semana espero que tengáis un maravilloso fin de semana de seminarios de entrenamientos de cursillos de ver MMA de lo que queráis siempre que esté relacionado con las artes marciales. Por supuesto como siempre ya sabéis si os hace falta algo de material para entrenamiento pasaros por dragon.es que tenemos nuestro material de nuestra propia marca hecha por artistas marciales y luchadores para artistas marciales y luchadores armas de kobudo protecciones kimonos etcétera etcétera ya sabes si eres miembro de la comunidad dragon además descuento exclusivo al canto 15% y gastos de envío gratis y ya sabes si te quieres convertir en uno de nuestros patrocinadores pues te pondremos una pequeña publicidad en la revista te mencionaremos todos los días en el programa y si haces algún evento lo pondremos destacado también en la revista como hacemos con ipm international martial union del maestro martín garcía del centro deportivo bugenki doyo en yuncos toledo ángel régime en las rozas madrid el maestro internacional joaquín valera de janmin joapkido en valencia y castellón nuestro programa hermano mme adictos el maestro antonio delicado de la mitosa internacional coso riu que en po asociación el gimnasio feijo en la zona de ríos rosas en madrid y spaceboxing punto com de dani romero ya sabes que puedes comprar la revista a través de la web suscribirte comprar números atrasados o unirte a la comunidad dragon que es lo que yo más te recomiendo y ya sabes para terminar si te ha gustado el programa compártelo con tus amigos si no con tus enemigos pero compártelo ponnos una buena valoración de 5 estrellas en itunes un like en ibox un buen comentario que ya sabes que me ayudan a mejorar a posicionar mejor a que más oyentes nos conozcan por ejemplo comentario de quien te gustaría que contara la biografía y la trayectoria de que artista marcial de que maestro de que actor marcial en fin estoy abierto a posibilidades porque este programa ya sabes que lo haces tú día a día con tus aportaciones y estando al otro lado porque si no pues sería un loco hablando solo al micro de artes marciales que no pasa nada pero oye es más divertido saber que hay un feedback y que estáis al otro lado y ya sin más si eres de los que nos oyes en Sport Direct Radio en la 94.3 de la FM en Málaga y toda la Costa del Sol pues ya sabes corre la voz para que todo el mundo se entere de que existe este programa y nos oímos el próximo lunes a la misma hora en el mismo lugar ¡Gaumbaru! Ya sé cómo fue ¡Sí, maestro! Gracias.